y reclamando que va hace cuatro meses tuve un accidente en carretera a casa de alto pimentel montenegro en la cual mi mujer fallece y todavía esto que están trabajando supuestamente la dice que están trabajando no han hecho nada porque todavía yo estoy atrás de ello fiscalía y por todos lados en pimentel aquí en san francisco y lo primero que ellos hacen es que todavía no ha entregado el expediente a la magistrada entonces estoy atrás de ellos que hagan su trabajo y no están haciendo nada no sé si es que el que cogió dinero que lo que están haciendo pero me interesa que parezca este caso es que no chocó nosotros encontramos un carro un vehículo en un taller frente a la coca-cola el vehículo se estuvo investigando y esa investigación está demasiado lenta no han dado todavía que épico lo dicen que ese fue el vehículo que encontramos en la coca-cola pero todavía no lo ha entregado a la justicia por el vehículo supuestamente según ellos tiene marcado y yo estoy seguro que ese vehículo porque no lo entrega entonces estamos esperando ver que ellos van a hacer porque no están haciendo nada no sé si es que cogió dinero porque la la justicia lo que hace justicia con lo que no deben con lo que teresa va que pérez mi nombre es miguel ante el nombre de la persona que hizo el accidente no ha parecido no se entrega ese vehículo y no lo entrega y tiene los datos tiene la investigación tiene todo número de placas tiene todo no me ha entregado mi vehículo cuando va a tener cuatro meses todavía y el viernes viernes jueves me mandan a firmar el caso para entregarse a la fiscalía llamo y todavía no aparece esa persona de la cual que me diga yo yo entregué el caso que ese caso no ha sido entregado la fiscalía tenía el conocimiento pero ha sido entregado cuál es el nombre suyo maro miguel miguel antonio muñeca verá